Música 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 Siento mi cruz Música 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 ¡No hay lugar, no hay lugar! 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 ¡No 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 hay lugar! La numeración Qué fácil no escuchar Y no hacerse calor Pensar no olvidar Una cabeza Y no acercar Mas Del hatino Real dude Una tamaña Unaimage Y no necesariamente Sí La solución De una clase es fácil no luchar sin hacerse caro no no don no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!